Hola, soy Virginia, monitora del Servicio de Deportes de la Comarca Comunidad del Caratello. Y hoy estoy aquí para hacer una clase de Zumba Kids. Ya es de las últimas que nos quedan de esta forma. Así que chicos, espero que os guste mucho, que disfrutéis tanto como yo haciéndola. Y ya sabéis, un poquito de agua cerca para beber cuando necesitemos y empezamos con calentamiento. ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me está cansado un poquito, ¿eh? Bueno, chicos, vamos a beber un poquito de agua. Seguro que la tenéis por ahí preparada. Y hoy quiero que veáis cómo pongo una pegatina súper grande, ¿vale? En mi calendario, porque ya va a ser las últimas que voy a poner, ¿vale? Uno, un corazón grande, por lo bien que me lo he pasado junto a vosotros en estas clases. Y otra, un unicornio, para dar las gracias a todos esos niños que me han mandado por WhatsApp, por Facebook, por todas las redes que han podido, sus dibujos y sus fotos y vídeos bailando en nuestras clases. Pero, chicos, muchas gracias, de verdad, pero antes hay que terminar con esta clase, ¿vale? Así que vamos a aprender una canción que seguro, que seguro, que seguro que os suena y además seguro que os gusta mucho. Primer paso. Vamos a hacer dos pasitos hacia el lateral y otros dos hacia allí. Es fácil, ¿verdad? Dos, dos. Lo repetiremos varias veces y después haremos un brazo arriba, el otro. ¿Habéis visto que a la vez he dado un paso al lado que levanto el brazo y el otro? Ahora lo mismo, pero al lado, repito, arriba, arriba y a un círculo grande. Recuerden, dos pasos, dos pasos y lo repetimos varias veces. Después uno, uno, abajo, abajo, otro, otro y círculo grande. Música. Buenas noches de nuevo. Bienvenidos al paradiso. El paradiso. Cuando atraveso su café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré De tu mano, mi mano, de todo Escapamos juntos del sol caer Vamos. ¿A qué os suena? Ya sabía yo que os iba a gustar mucho. Ahora dice, vamos para la playa Y vamos a ir haciendo olas con los brazos hacia el lado Y hacia el otro Repite, olas, 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 olas Después unos pequeños saltitos A un lado, al otro, un lado y al otro Y repetiremos, olas, 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 arriba, arriba, arriba y arriba ¿Lo tienes? Recuerda el primer paso Lado, lado, después arriba, arriba, abajo, abajo, arriba, arriba y círculo Muy bien. Bailamos. Bailamos ¿Bailamos? ¿Bailamos? Bienvenidos a la Comunidad ¿Cuánto días, sin café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Acordé que ya todo lo encontré En tu mano, mi mano de todo Escapamos juntos del sol caer Vamos para la falla, para curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla No vamos a cabir, viendo tu cintura Lo tienes? Muy bien Siguiente paso, haremos Uno, dos, tres y cuatro pasos hacia adelante Y hacia atrás caminaremos ¿Sí? Uno, dos, tres y cuatro Y atrás camina Repite, uno, dos, tres y cuatro Y atrás camina El primero son dos al lado Dos al lado El brazo, el brazo El otro, el otro Arriba, arriba Movemos Las olas Las olas Subimos Dos, bajamos Cuatro pasitos delante Y atrás Camina Bailamos Dos Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Abrazos Sin que feo Apenas me desperté La mirada te recordé Que ya todo lo encontré Tu mano, mi mano de todo Escapamos juntos del sol caer Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Vamos Vamos Otra vez, abastos brazos, vale, ahora veis, toco con la punta del pie delante, toco con la otra punta del pie, y ahora voy a tocar dos, al lado, y repito con la otra, uno, uno y dos. Uno, uno y dos, uno, uno y dos, ¿sí? Como es muy fácil, os voy a explicar el siguiente, que será un brazo, ¿veis que he movido la pierna? El otro, movemos y nos moveremos al ritmo de la música, ¿vale? Tan, 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 baja lento, y sube rápido, ¿sí? Al ritmo de la música, ya veis, baja lento, y sube rápido. Recuerda, los dos últimos pasos, toco delante, toco al lado, ahora empiezo con la otra pierna, y toco al lado, ¿sí? Lo repetiremos. Subiremos. Muy bien. Tente. Bajaremos lento, subiremos rápido, al ritmo de la música. Ya no hay más pasos, chicos. Así que vamos a recordarnos todos sin música primero, y después vamos a ir uniéndonos. Pero atentos porque no van en el mismo orden. Así que hay que estar muy, muy atentos a ver cuándo llega cada paso, ¿vale? Recuerda el primero, que son dos pasos al lado, el que va con el brazo arriba, y el círculo. El estribillo, que son las olas, con los pequeños salditos, después vamos cuatro, hacia adelante, atrás, abriendo. Toca, toca, y dos. Toca, toca, y dos. Bajamos, lento. Nos movemos rápido, pero aquí hay que ir escuchando el ritmo de la música, ¿vale? ¿Sí? ¿Preparados para bailar toda la canción? Muy bien, vamos. Dos. Vamos para la playa, para currarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Como la manga vive, viendo tu cintura, de coquetea, yo eres nunca muy, nunca, nunca, nunca. Dentro, le contento. Ya, ahora, al que es yo, le conto. Dentro, le contento. Ya, ahora, al que es yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!